El alcalde Santiago Curi indicó que el municipio de Gregorio Albaracín no avalará los resultados de la consulta vecinal. El burgomaestra aseguró que la municipalidad no apoyó la acción cívica porque las autoridades están imposibilitadas de ejecutar este tipo de actos. Bueno, la verdad que yo no podría decir cuántos han asistido porque en principio no he estado acá en la ciudad de Tango. No, para nada, porque no se ha tocado dinero del municipio, tampoco se ha emitido ningún documento del municipio. Esto lo han hecho en forma individual, creo que por ahí no va a haber ningún problema. ¿No se acercaron en ningún momento a solicitarle algún tipo de apoyo? Bueno, sí, sí, se han acercado, hemos conversado con ellos, le hemos dicho que no se puede hacer una ordenanza porque habíamos recibido un documento del Ministerio Público. El 5 de mayo se realizó la consulta vecinal y el 52% de pobladores de Gregorio Albaracín acudió a votar. El alcalde Curi no quiso pronunciarse al respecto porque el proceso fue ejecutado por un grupo de personas que no están ligadas a la municipalidad Albaracina. Los presidentes del consejo no votamos, los que votan son los señores regidores. Ellos pidieron que se trate este tema y se tenía que votar. Ellos solicitaron que se vote en el pleno. En el pleno, sí, se cumple, nosotros cumplimos con llevar adelante la sección de consejo. Si es un pedido de ellos, se tiene que llevar a votación. Nosotros las autoridades no estamos para irnos contra la ley y quienes organizan este tipo de eventos tampoco nos pueden exigir que estemos en contra de la ley. Más, muy por el contrario, están para decirnos a nosotros que cumplamos con las normas, con las leyes. Para el alcalde Curi, los organizadores de la consulta vecinal se precipitaron porque pese a que el tema se aprobó en sesión de consejo, nunca se promulgó el acuerdo municipal. La autoridad afirmó que no se cumplió con los procedimientos administrativos. ¿Ese acuerdo de consejo ahora debe tener su rúbrica, señor alcalde? Bueno, está en la oficina de asesoría legal para la opinión legal. ¿No hay un plazo establecido que tenga que salir de ahí? No, lo que a mí me... si usted habla de plazos, yo le voy a decir que debería haber salido ese acuerdo de consejo para que la consulta popular se realice. Pero se lleva la sesión de consejo y se realiza la consulta popular sin el acuerdo municipal. Yo sé que no se ha cumplido tampoco con el procedimiento. Hay que primero, si usted hace una sesión de consejo, se supone que hay un acta que hay que firmarse en la próxima sesión de consejo. No ha habido esa sesión de consejo y todo se convalida mediante el acta.